Vamos al Estado de México. Osvaldo Müller, tienes pues la información esta que nos revelarás es importante y que se ha dado a conocer a lo largo de las últimas horas. Osvaldo, te saludo y te doy la bienvenida. Buenas tardes. Jaime, muy buenas tardes. Pues comentarte que fueron elementos de protección civil y bomberos de Iztapaluca quienes llevaron a cabo el rescate de una bebé y de cuatro personas, dos mujeres y dos hombres, que habían caído a una barranca esta ubicada en la colonia Cuatro Vientos. ¿Qué es lo que sucedió? Pues los familiares de estas personas solicitaron el apoyo a los socorristas debido a que mientras se encontraban en esa zona, pues tanto la bebé como las cuatro personas y un perrito se deslizaron de manera repentina y cayeron por 40 metros. Es por ello que los elementos se trasladaron hacia ese sitio, tendieron cuerdas también los arnés y realizaron el descenso por aproximadamente 40 metros. Una vez abajo procedieron a la revisión de estas personas y determinaron que tanto la bebé, las personas y la mascota se encontraban en perfecto estado de salud y posteriormente llevaron a cabo el ascenso. Uno se imaginaría que luego de la caída, pues presentarían golpes o tal vez su estado de salud se había visto afectado. Sin embargo, al llegar ya a la superficie, pues de nueva cuenta volvieron a revisarlos, no presentaron ningún solo golpe y después de ello fueron trasladados hacia sus domicilios y todo quedó simplemente en un susto, Jaime. Bueno, bueno.